Porque allí pues estaban ayer muy pendientes y atentos de lo que pasa en materia de salud. La S-Red de Servicios de Primer Nivel pasó por allí, los representantes, la gerente, estuvieron haciendo o entregando un informe, pero también participaron los sindicatos. ¿Cómo estuvo esta discusión en la Asamblea? Pues los sindicatos, ellos allí expresaron ante los diputados toda esa problemática que se viene presentando. Es una cuestión, digamos, como de reciente, porque esto siempre se ha mantenido, ese déficit financiero en la S-Red de Servicios de Primer Nivel. Vamos a escuchar lo que nos comentó con respecto a ese tema Milton Cuellar, que es el presidente de Antoxx de San José del Guaviare, quien estuvo allí en esa reunión que se llevó a cabo en la Asamblea Departamental. Efectivamente, nada diferente a lo que sucede en administraciones anteriores, pero se ha venido agudizando las dificultades que tienen en materia de salud del departamento del Guaviare, específicamente con la S de Primer Nivel, la cual se encuentra nuevamente en una crisis muy profunda. Literalmente podemos decir que está en cuidados intensivos y aporta de ser liquidada esta entidad tan importante para los guaviarenses. Sí, Milton, y esto trae como consecuencia que la peor parte la está llevando a aquellas zonas dispersas del departamento a donde tiene su jurisdicción la S de Primer Nivel. Efectivamente, Arley, por eso nosotros acudimos al recinto de la Asamblea Departamental del Departamento del Guaviare, a sus diputados para que como políticos del departamento entren en función de la comunidad, en mirar cómo contribuyen para que desde el departamento se asuma esa responsabilidad de la salud pública que llega a estas comunidades tan dispersas, que son, como usted lo decía, las más perjudicadas. Desafortunadamente, la ruralidad nuestra en el departamento del Guaviare, como en Miraflores, Retorno, Calamar, zonas límites, con otros departamentos como Meta, Baupés, Bichada, Guainía, serían los más perjudicados y son hoy en día los más perjudicados por la mala prestación del servicio que está ofreciendo la S de Primer Nivel ante su crisis económica y, peor aún, sería ante una eventual liquidación de esta entidad. Ante esa crisis económica que usted manifiesta, Milton, la administración departamental, que en este caso será o es excelente, que debe jugar un papel importante aquí con toda esta situación, ¿ha presentado ante la entidad y ante ustedes como sindicatos alguna propuesta encaminada como a solucionar esta problemática? Tenemos que ir un poco hacia atrás y la administración anterior, del departamento del Guaviare, presentó un programa de saneamiento fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda, el cual fue avalado y otorgó unos recursos importantes por alrededor de 10 mil millones de pesos para sanear esta entidad y buscarla hacerla viable en el tiempo, entre la vigencia 2019 y 2023. Pero desafortunadamente, este programa de saneamiento fiscal y financiero involucraba una serie de recursos, una serie de estrategias que debería implementar el departamento de la S de Primer Nivel para salir adelante y salir de la crisis, situación que no se dio y que desafortunadamente desde la óptica de los trabajadores observamos que el departamento del gobierno no ha promovido que este programa de saneamiento fiscal y financiero se lleve a cabo con una seriedad, la seriedad que lo amerita y efectivamente puedan mostrarse los resultados en materia de evaluación, porque hoy por hoy la evaluación que hace el Ministerio de Hacienda después de cuatro años de estar implementado este programa de saneamiento fiscal y financiero es un riesgo alto y por eso es que nos vemos inminentes en una liquidación. Por eso nosotros afirmamos lo que venimos ratificando en varios escenarios, en este caso en la Asamblea Departamental, que desafortunadamente el gobierno departamental actual no está haciendo lo que tiene que hacer para efectivamente que este primer nivel, que es pública, siga siendo pública y no se ha liquidado. Milton, hubo una propuesta que queda en el aire, tiene una propuesta por parte del diputado Yamid Banegas, quien manifestaba que ya tuvo comunicación con la Ministra de Salud y que en los próximos días o quizá ya para el mes de enero estaría dispuesta a ofrecer un espacio para que todos estos entes, tanto los entes de salud como ustedes, como sindicatos y las demás organizaciones se sienten a buscar una pronta solución a toda esta problemática. Pues entre las propuestas que observamos es lo más viable, lo que podemos ver que desde el gobierno nacional efectivamente nos da unos espacios para poder tratar la problemática de salud del gobierno y que no es diferente a la del país en materia de hospitales públicos. Por eso es bien acogida la propuesta del diputado Yamid, nosotros ya estamos haciendo lo pertinente para que las personas que vamos a asistir desde los trabajadores representados en ANTOP, desde nuestra organización nacional, departamental y municipal, podamos estar ahí y transmitirle a la Ministra de Salud y al Ministerio que lo público se debe fortalecer, que no se debe liquidar. En ese orden de ideas, bienvenida a la propuesta como tal, estaremos allá en su momento que se dé esta oportunidad, porque insistimos, desde el local definitivamente no observamos esa voluntad política desde el departamento del Guaviare para que esta salga de la crisis en que se encuentra y creemos que desde el orden nacional, con la política nacional que se viene prometiendo desde antes de campaña del señor presidente actual, Gustavo Petro, van caminadas a no liquidar hospitales públicos y esa sería nuestra propuesta, la Ministra, de hacer todos los esfuerzos para que efectivamente no se liquide esta empresa tan importante que es Patrimonio para los Guaviarenses. Muy bien, entonces lo que nos manifestó el presidente de ANTOP, Milton Cuellar, preocupados porque la situación en la ESR de servicios de primer nivel es muy delicada y esto traería consecuencias graves para el servicio que se presta a través de esta entidad, el servicio de salud que se presta en todo el departamento del Guaviare y lo decía él, también sur del Meta y en alguna parte del Guainía. Vamos a escuchar entonces a Antonio Vargas, también es un funcionario de salud, pero en esta oportunidad lo hacía como veedor porque él hace parte de Recipaz, que también hizo sus aportes acerca de esta situación que vive la ESR de servicios de primer nivel. Pues no falta más estar ahí porque nosotros como deuría lo que más nos importa es que haya una excelente prestación de servicios a la comunidad, ya que hay una debilidad bastante grande en el sector rural y también en los cascos urbanos con citas a muy largo tiempo, a 30 días, a 25 días y pues esto es preocupante porque si estamos garantizando la oportunidad tiene que ser rápido, no tan tarde. Usted se enferma y necesita que lo atiendan rápido, no tarde. Entonces eso es lo que nosotros estamos hoy escuchando y tuvimos la oportunidad de exponer ahí entre la... y tuve la oportunidad de exponerlo ahí entre la asamblea, me permitieron hablar esto y solicitarle a las empresas que por favor velen más por la salud de la población guaviarense. ¿Esto se presenta, Antonio, desde su punto de vista, a raíz de qué? Esto se presenta a raíz de las quejas de las mismas comunidades y en especial en una mesa de trabajo que tuvimos hace poco con las comunidades voceras de las zonas rurales, presidentes de juntas de acción comunal, ediles, entre otros, se vio que había muchos problemas de salud y podemos con eso más sustentar y se le pasó también al señor procurador un comunicado cual solicitó una mesa de trabajo y ahí se pudo evidenciar más que efectivamente la salud en el departamento del guaviare está mal para la población rural en estos momentos. Bueno, manifestaba Milton Cuellar, presidente Lantoch, que el déficit presupuestal, el déficit económico que presenta esta entidad, esta red de servicios de primer nivel, pues es lo que ha traído como consecuencia a todas estas situaciones. Pues hombre, Arley, en esa presentación que hizo la gerente dejó mucho que pensar en ese documento, viene con un déficit, claro ella no dijo exactamente cuánto es el déficit, pero asumimos que es un déficit ya aproximadamente de 3 mil a 4 mil millones de pesos, es una empresa que viene de pasar por un sanamiento fiscal y financiero donde la pusieron al día y ahorita ya tener un déficit bastante de eso, pues el riesgo es bastante alto. Bueno Antonio, muchísimas gracias. A usted Arley, muchas gracias y a la comunidad en general, a Marandúa, por meternos cada día más estos medios para que la comunidad se entere más de lo que la veduría está haciendo en el departamento del guaviare. Bueno, el riesgo a que se dé lo que siempre han tenido los funcionarios de esa empresa es la liquidación, entonces vamos a escuchar también al diputado Yamil Banegas quien propuso esa visita al ministerio directamente para presentar un plan de acción, pues con el propósito de buscar una solución pronta a esta situación que se vive en la salud del departamento del guaviare. Rey, pues realmente sin sabores, yo creo que es una situación que se repite a diario, año tras año también y no encontramos soluciones reales. Dentro de la misma sesión procuré comunicarme con la senadora, la doctora Norma Hurtado quien es senadora de la Comisión Séptima del Senado que toca todo el tema de salud, donde nos consigue una cita los primeros de enero porque es que realmente la situación financiera de la ESE y lo he dicho acá en muchas ocasiones, eso es como cuando usted tiene un vasito y no tiene fondo y le echa moneditas, moneditas y billeticos y billeticos y nunca se va a llenar. Entonces, la situación que está presentando la ESE en ese momento es bien complicada. El servicio de salud, por lo menos en el sector urbano y también las personas del sector rural, pues es bastante precario y de hecho ahorita lo que está haciendo la ESE es entregando en Comovato varios centros de salud y micropuestos porque en ningún momento se está prestando servicio allí. Es lamentable, no debería ser así, ojalá que con este nuevo gobierno y con esta nueva reforma de salud se pueda mejorar la condición de accesibilidad a la salud por parte de la población. ¿Qué propuestas se presentarían allí si es aceptada esa petición a la ministra de Salud para que esa comisión en representación del sector salud del departamento del Guaviare esté allí en la capital del país? Inicialmente, en mi intervención acá en la corporación manifestaba que las proyecciones presupuestales de la ESE no están tan claras, realmente no están tan claras y hay unas problemáticas que administrativamente ellos no las tienen, digamos, bien clarificadas y si no llegamos a nivel nacional con una propuesta clara de realmente qué es lo que tenemos que invertir en el departamento del Guaviare para prestar un buen servicio de salud en el departamento del Guaviare, pues es muy difícil. Entonces, vamos a concertar tanto con la gerente de la ESE, con los sindicatos y demás para llegar en enero con una propuesta final a la ministra de Salud que está esperando también en la reforma a la salud encontrar los mecanismos suficientes para poderle brindar un mejor servicio en salud a la comunidad de todo el país y en este caso lo que buscamos nosotros, los guaviareenses, es que sea especial también para nuestro departamento. ¿Conoce ustedes como diputados que haya habido alguna propuesta por parte de la administración departamental con el propósito de solucionar esta situación? Pues la verdad lo manifestaban los mismos sindicatos, ha sido difícil por parte de esta administración concertar con ellos en cuanto a estas problemáticas y si la cabeza, en este caso que es el señor gobernador, pues no presta una debida atención a esta problemática pues va a ser muy difícil, pero acá la idea es concertar, yo considero que no solamente quejarnos sino concertar entre todos los sectores y lo decía acá también el servicio de salud es pésimo, pero más que todo en el sector rural pero en mi caso como diputado hasta hemos llevado jornadas de radiología, de medicamentos, odontología, médico general, optometría porque no nos podemos solamente quejar sino mirar cómo aportamos acá en la sesión lo primero que hice fue escribirle a la doctora Norma, la senadora que nos consiguió la cita ya con la ministra de salud porque tenemos que buscar soluciones reales y no quedarnos acá en el problema, echarle la culpa al uno, al gobernador, a los gerentes de las heces no, la idea es llegar a una concertación que vaya acorde con las necesidades que tienen acá los habitantes del departamento del Guayere en la prestación de salud. Bueno diputado Yamil, pues muchísimas gracias por ese aporte que usted hace como conclusión a esta reunión que se llevó a cabo en la Asamblea Departamental con la SR de Servicios de Prima Nivel A usted Arley, gracias por la entrevista y mandarle un saludo especial también a todos los televidentes de esta prestigiosa emisora decirles que estamos aquí trabajando de la mejor manera en representación de ustedes Un abrazo, mi Dios nos bendiga Muy bien, ahí está entonces en resumen Laura lo que queda de esta reunión donde la SR de Servicios de Prima Nivel presentó ese informe entre la Duma Departamental que no fue muy bueno los resultados, de acuerdo a lo que nos dicen quienes estuvieron allí los representantes del sindicato y el mismo representante de la Asamblea Departamental Allí pues se creó una comisión, una comisión accidental conformada por los diputados Yané Cárdenas, Yamil Banegas, Alexander Cijuentes y Ofelia Quitián que estarán encargados de ellos de hacer un seguimiento a la parte financiera de la SR de Servicios de Prima Nivel Vamos